¡Hola Leo! ¿Qué tal? Bienvenido a tu lectura de signos. Sol, Luna, Ascendente o Venus. Puedes ver también tus otras lecturas para que la lectura sea mucho más completa. Realmente el mensaje, ¿no? Claro, son tiradas que nos hacen de espejito, son tiradas atemporales y siempre os voy a recordar que también se tratan de tiradas dirigidas a la grande colectiva. Mi nombre es Tania y quiero darte las gracias, gracias infinita por formar parte de este que es mi proyecto de vida, ¿no? Así que encantadísima de ver que nos traen las cartas que son tan tremendamente chivatas. Vamos a iniciar tu lectura con un primer mensaje de cómo se encuentra tu energía, cuál es la situación por la que estás pasando, qué es lo que se te puede estar avecinando y todo esto siempre puede de este rinconcito mágico. Venga, vamos a barajar cartas para nuestros queridos Leo, Elemento de Fuego, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Vamos a ver nuestros queridos Leo, Leo, Leo. Y aquí me ha parecido ver una carta que estaba como girada. Vamos a ver si la pillo. Si no, pues que salga otra del mazo. Mira, aquí está esta carta, ¿vale? Entonces la voy a respetar, la voy a dar como por válida para el mensaje que te tengo que dar. Dice, vieja escuela, pensamientos pasados de moda, condicionamiento, rememorar y todo en tu cabeza. Recuerdos del pasado, Leo, quizás viejas creencias que ya no nos sirven, muchas veces son los hábitos, a veces porque nos negamos a dejar ir a personas, momentos, ¿no? Es curioso porque muchas veces no entendemos el hecho de que cuando hay ciertas personas que se alejan de nuestra vida o nosotros mismos sentimos que no encajamos, es porque hemos cambiado nuestra elevación vibracional. O sea, nos hemos elevado, mejor dicho. ¿Qué ocurre? Que ya no pensamos igual. La mente es como un elástico, ¿no? Entonces cuando se estira es muy difícil que retroceda esa mente. Pensamientos pasados de moda. A lo mejor muchas veces anclados en viejas costumbres, en quedarnos como muy cuadriculados, ¿no? Es curioso, ¿verdad? Porque si no... Yo, por ejemplo, siempre pongo un poco mi ejemplo, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí que yo me podía estar dedicando a esto que se supone, se supone que no es un trabajo al que tú tienes que echar horas, horas y horas? Como por ejemplo, trabajar por cuenta ajena para una empresa, trabajar para alguien. Y que ese alguien te pague, ¿no? Evidentemente, ¿no? El hacer esto mismamente, ¿verdad? El que nos podamos servir de las tecnologías, por ejemplo. El abrir nuestra mente y darnos cuenta que de la manera en la que nosotros pensamos, la manera en la que nos han enseñado tal vez no es la correcta. Está muy alejada, ¿no? Entonces vemos todos esos modelos de vida, vemos hoy las nuevas generaciones y realmente estamos dándonos cuenta de que no era ni blanco ni negro, sino que hay alrededor muchos matices. Todo está en tu cabeza, por supuesto. Todo es mental. Todo lo que nosotros creemos no es nuestra realidad absoluta, no es la realidad, es una percepción. Por eso siento que muchas veces, antes de juzgar, por ejemplo, o antes de opinar, siento que muchas veces debemos de darles esos giros al pensamiento y sobre todo seguir avanzando y aprender, ¿no? El aprender, ¿verdad? Para eso antes tenemos que desaprender cosas que tenemos en nuestra cabeza. No sé si te puede estar resonando la lectura o el mensaje. Siempre os recomiendo que cada uno tiene que asumirlo, tiene que llevárselo a esa parte de vida o a esa situación, ¿verdad? Venga, vamos a empezar entonces con nuestras cartas del tarot para nuestros queridos Leo. Vamos a ver, Leo, Sol, Luna, Ascendente o Venus. ¿Qué te puedo llegar? ¡Wow! Aquí ya empiezan a caer cartas. La carta del Rey de Espadas, Reina de Oros. Y la carta del Ocho de Bastos. Y el Ocho de Bastos tiene que ver con la comunicación. En el Ocho de Bastos siempre hay conversaciones, comunicación. No sé por qué, Leo, pero yo siento con este Rey de Espada ahí en el centro, siento que puedes estar ahora mismo, por ejemplo, sintiéndote un poquito incomprendido, ¿no? Quizás tratando de llegar a un acuerdo, por ejemplo, a un entendimiento, y siento que se te dificulta mucho la tarea. Mira, mira la pose de esta reina que puede representarte, aunque no sea de tu elemento, ¿no? Porque la Reina de Oro es tierra, pero bueno, es la energía, ¿verdad? Yo no sé si es que tú te aferras realmente, quizás, a esa educación, costumbres, creencias... Lo dejamos ahí, en X. Y no sé si es que estás teniendo, quizás, este Rey de Espada no represente a alguien en lo personal. Puede representar una situación. Una situación en la que te estás encontrando y da la sensación de que no parece como que tú crees que estás haciendo lo correcto, o tú tienes esa verdad, que vuelvo a lo mismo, la verdad absoluta no existe, son perfecciones, y sientes como que hay una situación que se te puede estar haciendo un poquito puesta arriba. Con la carta del 2 de Oro, y esto realmente te está desestabilizando, ¿no? Porque muchas veces nosotros decimos, no, pero es que todos ahí afuera, toda la gente que me rodea, actúan mal. Yo actúo bien, o sea, yo tengo la razón. ¿Por qué me pasa X cosa? Y no lo entendemos, no lo aceptamos, ¿no? En la base del mazo, mira lo que tenemos. Tenemos la carta de la Reina de Espadas, curiosamente, ¿no? Es una energía también que, al igual que el Rey de Espadas, se planta. Y esto tiene que ver con la mentalidad. Es curioso, ¿pueden estar coincidiendo realmente? Pero yo creo que sí, que siempre hay una sincronicidad perfecta, ¿no? Tanto en el mensaje inicial como en las cartas de tarot, siempre lo considero. Aquí hay una situación que no se está dando como tú quisieras, y esto a ti te está acarreando mucha desestabilidad. Hay un desequilibrio en ti. Hay un querer controlarlo y sientes que no puedes controlarlo. Puede incluso llegar a representarte también en la parte sentimental, Leo. Puede incluso llegar a ser que tú tienes tus... ¿Cómo te diría? Tú tienes tu lógica. Tú tienes tu lógica, ¿verdad? Pero esta otra personita, que es del mismo palo, curioso, ¿no? Que puede llegar a ser una relación sentimental, una pareja, ¿no? Tiene también su lógica. Entonces aquí hay como un enfrentamiento. Y parece como que ya no llegamos a ese acuerdo. No nos entendemos. Y detrás de todo esto hay una situación como de que... Estamos perdiendo el poder. Se nos está escapando de las manos. Estamos algo... Hay algo que no estamos haciendo bien. Siento eso, ¿no, Leo? Que puedes sentirte eso en derrota, ¿no? Como que se te está alejando algo de las manos. De lo cual no puedes controlarlo. Con ese do de oro. No sabes cómo controlarlo. Porque no hay un entendimiento. No hay un acuerdo. Es difícil llegar a un acuerdo, ¿verdad? Es complicado llegar a ese acuerdo, ¿no? Y la carta del emperador, signo de Aries. Vamos a ver qué nos quiere decir esto. Con la carta del paje de bastos. Es que ¿sabes qué pasa? Tú estás defendiendo tu postura. Tú te sientes defendiendo tus creencias, como te vengo diciendo. Y una creencia realmente es una certeza, ¿no? La creencia siempre es la certeza de algo. Tengamos o no la razón. Podamos llegar realmente a una flexibilidad en cuanto al entendimiento. Es complicado. Porque se tienen que producir dentro de nosotros muchos movimientos. Entonces, siento que cada quien tiene ese proceso de vida. Todas las experiencias que vivimos realmente traen un por qué y un para qué, ¿no? Y yo siento que tú te puedes estar encontrando en una situación similar, ¿verdad? Ante una personita que no cede. Tampoco cede. Tiene sus creencias. Tiene su forma de pensar. Es alguien incluso que planta cara a la carta del emperador. Cuidado. Porque es una personita que realmente... Si tú, por ejemplo, estás tratando de llegar a un acuerdo y te aferras, mira. Te aferras a esa moneda de oro. Que esa moneda de oro puede ser a lo mejor tu dignidad. Pueden ser tus propias creencias. Pueden ser tus convicciones. Y como dicen las cartas, ¿no? Dice tú a esta personita, tampoco la puedes moldar a ti. Porque esta personita parece como que ella también tiene sus propias creencias, ¿no? Entonces, es una situación un poquito dura, compleja, en la que te veo como que estás empleando muchísimo, muchísima energía, ¿no? Con un 3 de basto. Y no sé si es que esta personita realmente... El punto de inflexión que tenéis es que tal vez tenga que hacer algo. Tal vez esta personita deba de solucionar ciertos problemas. No sé si os puede sonar incluso que este alguien, ¿no? Puede incluso estar teniendo una distancia física. Se trate de eso, ¿no? De tener que solucionar eso que sea que tiene en su distancia física para poder hacer un acercamiento hacia ustedes, ¿no? No lo sé, pero puede cuadrar. Con un 8 de oro. Esta personita parece... Yo creo que tiene que solucionar algo, ¿no? Y ahí es donde está Realmina. Y la carta de la emperatriz. Ahora, es curioso. Y os voy a decir algo que me está sorprendiendo mucho en esta lectura. Me han salido dos parejas que refuerzan el mismo palo. Rey de espada con reina de espada. Y ahora me sale el emperador con la emperatriz. O sea, vamos a ver. Vosotros realmente tenéis una... Así como que podáis estar enfrentados ante la diversidad de ideas que tenéis. Que no llegáis a un acuerdo. Que tú lo ves de una manera, esta persona lo ve de otra forma. Aquí hay como un pulso, ¿no? Pero es curioso porque realmente dicen las cartas que entre ustedes hay un complemento. Hay una unidad. Porque tener en cuenta que estamos hablando de dos parejas del mismo palo que refuerzan realmente vuestras energías. Al fin y al cabo, tú lo puedes tener muy claro también, Leo. Tú puedes llegar a tener muy claro dónde está el problema y cómo hay que solucionarlo. Y tu personita tiene sus argumentos basándose en sus propias creencias. En el miedo, tal vez. En los perjuicios. En lo que sea, ¿no? Es alguien que parece como que creo, ¿eh? Siento que esta personita parece como que sí, puede estar de acuerdo contigo. Pero siento que es alguien que te pide tiempo. Siento que es alguien que te dice, oye, mira, no es así. O espérate. O vamos a ver. Entonces yo creo que tú ya estás un poquito, digamos, con esa espada ya. Como que ya la tienes clavada y no cedes, ¿no? Y has dado ya una fecha o has dicho, mira, hasta aquí, ¿no? O sea, porque yo ya me estoy cansando, ¿no? Yo te estoy escuchando. Yo he dado... He confiado en tus argumentos, pero parece como que no hay un movimiento por ti. Y yo siento que esta personita debe de hacer algo. Siento que tiene que hacer algo. Siento que tiene que arreglar algo. Puede ser económico. Puede tener la raíz en la economía. Puede ser. Tiene que ajustar ciertas áreas de su vida para poder hacer un acercamiento hacia ti que podáis tener una realización en pareja. Puede darse también en esa situación. Se puede dar. Para muchos de vosotros, Leo. Mira, con el 2 de copa. Y es fuerte porque es otra carta que está reafirmando que vosotros, en una unión de pareja, o sea, como unión de pareja, hay un contrato. Hay algo que evidentemente se tiene que vivir. Que esto no es simplemente un romance. Si me estoy refiriendo al área sentimental, que es por donde yo voy, yo creo que esta lectura puede resonar con muchos leos. Y como siempre os digo, si no es el caso, si la lectura no resuena, puedes ver también tus otros signos. ¿De acuerdo? Pero siempre os voy a agradecer el hecho de que me dejéis abajo comentarios. Esto es una situación que yo creo que llega un momento, Leo, que incluso tú no sabes cómo dominar, no sabes cómo manejar, porque tienes el 8 de espada. Entonces, hay sentimientos, hay amor, hay pasión. Verdaderamente, por ambas partes, hay un querer realizar lo vuestro. Hay unos sueños, hay una expectativa de una convivencia, de un estar juntos, de un vamos a lograrlo. Pero yo siento, de verdad lo siento, que ese emperador, esa energía de tu personita, siento que es alguien muy testaruda. No sé, parece como que está muy confiada, tal vez. Siente que algún día, en algún momento, se confabularán todos los astros y podrá hacer realmente ese paso. ¿Se le solucionará las cosas? No lo sé. Pero siento que tú ya estás muy, muy cansada. Mira, tiene la carta de la justicia. ¿Te das cuenta? Y la justicia es una sentencia. Esto es haber tomado una decisión firme y llevarla a cabo, ¿no? Y decir, mira, como quiera que te llames, Pepito o Juana, yo no te voy a esperar más tiempo, porque esto toca ya movimiento, esto toca que lo hagas, esto toca ya que te enfrentes, esto toca ya que ya realmente demuestres que sí, que me quieres, que hay pasión, que tienes sueños conmigo, pero yo necesito ya una prueba firme, algo con lo que tú te puedas llegar a agarrar, ¿no? Y puede ser mucha de vuestras situaciones, Leo. Sí, puede ser muchas de vuestras situaciones. Mira, un 5 de escala. Entonces, yo creo que ahí está la dificultad, ¿no? En el acuerdo, en cómo nos ponemos de acuerdo. O sea, yo hago mi parte, pero te toca a ti hacer tu parte. Ahora, ¿hasta qué punto, por ejemplo, el mensaje del oráculo? Pensamientos pasados de moda. ¿Qué querrá decir con eso? Solamente tú lo puedes entender. Condicionamiento. Cuando nos dejamos influir por lo que nos rodea. Cuando muchas veces sentimos, pensamos, mejor dicho, que nuestra vida tiene que ir encaminada al igual que la del resto, ¿no? Vamos como un poquito en manada, ¿verdad? Tenemos cierta hora para haber conseguido ciertas cosas. En el caso de que no lo hayamos logrado, no somos personas exitosas o no pertenecemos al entorno. No lo sé, Leo, ¿eh? Yo te lo dejo ahí porque siempre lo que yo procuro es que las tiradas nos ayuden, ¿verdad? Vamos a ver, llegado hasta este punto, voy a ver si te puedo dar un mensajito de las hadas para ver cómo pueda estar resonando tu situación, a ver qué tipo de mensaje. Vamos a ver, ¿qué nos aconsejan las cartas para el signo de Leo? Venga, mensaje de las hadas. Vamos a ver. Las haditas. Aquí hay una carta que ya se ha dado la vuelta y la voy a respetar. Dice, asertividad, defiende tus creencias y di sí únicamente si de verdad lo deseas. Mirad cuántas cartas hay aquí, que es lo que a mí me sorprende todavía. Desde el comienzo a lo que estamos viendo, a la última carta de este oráculo de las hadas, ¿no? Claro, son lecturas que nos hacen de espejito, pensamientos pasados de moda. Tal vez el mensaje no sea directamente para ti y tenga que ver con esa otra energía, ¿verdad? Alguien que debe de cambiar ese rol de estar siempre ofreciendo ese escaparate ideal, ¿no? Yo soy una persona correcta, yo no puedo cometer ningún desliz, yo no puedo, yo soy alguien que doy un ejemplo, una imagen, etcétera, etcétera, ¿no? Defiende tus creencias y di que sí, si de verdad lo deseas. Que nadie te afecte, ¿no? O que no te dejes llevar o condicionar por nada ni por nadie. Leo, espero sobre todo, de verdad, que os llegue a las personitas con las que conecté con la lectura y que verdaderamente traiga un sentido, un mensaje a tu vida. Llegados hasta este momento, yo como siempre, gracias infinitas. Abajo te dejo Instagram, te mando un besito muy grande y espero verte en un siguiente vídeo. Hasta entonces, chao.